Fui a ver a la Correcaminos y... Me enteré que tu hijo había nacido. Y que Catalina estaba delicada. Espero que no te moleste que la vea. No, no. Yo creo que ella ni siquiera se da cuenta de que estás aquí. Catalina, tienes que recuperarte. Tienes que recuperarte por ti y por tu hijo. ¿Puedo hacerle algo que me enseñó mi mamá? ¿Qué? Los índices de mi mamá me dijeron que esto es bueno para quitar los males del cuerpo. Le voy a hacer una oración y se la voy a poner debajo de la almohada. Claro. Oh, gran espíritu. Cuya voz escucho en el viento. Y cuyo aliento alimenta al mundo. Escúchame. Soy pequeño y débil. Necesito tu fortaleza. Gracias. Sacramento, tú eres un hombre muy especial. Y Catalina necesita de tu amor. Yo sé que van a estar bien porque ustedes están con Dios y ustedes merecen ser felices. Yo quiero creer que Dios está conmigo. ¿Pero por qué no me escucha? No lo dudes. Ustedes tienen el regalo más hermoso de la vida en esta casa. Bueno, sí, claro. 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 Vayan a prepararse. Y en la noche se ven con la salida del camión. Por favor, quítale la mordaza, aunque sea dulce. No. Ya hice suficiente con que lo vieras. Ahora, lárgate. Los dos. No te preocupes, mi amor. Nada mal me va a pasar. Vamos. Vamos, Malicia, vamos. Vamos. Yo no. La gente está muy loca. Ya fue la vuelta, chica. ¿Y ese milagro? ¿Qué pasó? Pues nada, que Amanda fue y nos reconciliamos y ya. No, pues. Qué mujeres tan modernas. Entonces, Amanda, ¿te dio permiso para que sigas acostándote con Rafael? Qué falta de glamour, Ana. Simplemente tu hermana la perdonó ya. Al fin se cumplió lo que dijo Rafael. Él prometió que todo se iba a arreglar y bueno, así fue. Es que la discusión entre Rafael y Amanda es por celos. No se puede negar que no se ama. Sí, es verdad. Don Rafael estuvo conmigo simplemente por contradecirla. Pero neta, él la quiere. Bueno, y ella también. Sí, es verdad. Debo reconocer que el uno se muere por el otro. Y eso tenemos que aprovecharlo. Como ya no hace falta ninguna P dentro de las cuatro P, entonces tenemos que hacer un show esta noche para ellos, para don Rafael y Amanda que digan amor y odio. Solo amor. Te ves muy bien con el bebé en los brazos, Amanda. Se nota que serás una excelente madre. No, no lo crees, José María. No creo que vaya a pasar por esta dicha de... de traer al mundo a alguien por amor. Así como ese amor de ustedes, Sacramento. Como ese amor que... que tiene. por ese amor por el cual no debes dejar de luchar... ni de creer. Cometió el peor error de su vida, Abel. Meterse con Enrique Lozada, una persona importante. Manejaba uno de los periódicos... más importantes del país. Esa es la gran diferencia entre nosotros, Mariano. Yo no soy cobarde como tú. No estoy hablando de cobardía. Rafael Urieta, su papá no había hecho... ¡No me vuelvas a comparar con Rafael! ¿Cómo comentario? Nada más. No, no, no me hagas esto. Yo soy una mujer fiel. Yo nunca he traicionado a mi marido. Ni yo a mi mujer. Pero ellos no están en este mundo. Nosotros sí. Señorita. Buenos días. Buenos días. Quiero hablar con Mariano Guerrero. Se está hospedando en este hotel desde ayer. Claro que sí, señorita. Pero él salió muy temprano en la mañana... y no sé a qué hora regrese. Bueno, ¿le puedo decir, por favor... que su hermana vino a visitarnos? Claro que sí. Gracias. Rocío. Rocío, ¿qué sabes de Catalina y de Sacramento? ¿Ya nació el niño? Sí, claro que sí. Pero pasamos una noche espantosa. El parto fue muy difícil. Catalina estuvo entre la vida y la muerte. Sí. ¿No estaba ahí José María o qué? Sí, claro que sí. Y él ayudó a que ese precioso bebé naciera. Pero el niño nació prematuro y está respondiendo bien. Catalina no. Ella está muy mal. Yo ya me puedo ir. Pero solo unas horas. Porque quiero que esa entrega sea esta misma noche. Y que lo hagan bien. Así va a ser. O no se va a cometer ningún error. Cuente con eso. Una noche de amor, odio. Ustedes se volvieron locos. ¿Por qué? ¿Un homenaje que le queremos hacer a don Rafael y Amanda que se la pasan como perros y gatos? Es una idea fantástica, ¿o no es chico? Sí. Yo lo que creo es que ese par lo que menos quiere es verse. Y sí que menos hacer las paces. Eso es una locura. Ay, no seas pesimista, Rocío. Los milagros existen, ¿o no, chicos? Los milagros de alarma entre sí nos divertimos un rato. ¿Y cuál es el alboroto que tienen aquí? Pues que esta noche tenemos un show especial. ¿Sabes que tú deberías poner tu traje de diablito ya a disposición? No creo que pueda estar o tal vez llegue tarde. Tengo un compromiso. Alicia, ¿te puedo preguntar una cosa? Diría que fui a tu casa de casualidad. Vi unas abarras y mucha sangre en el piso, ¿se puede saber qué pasa? ¿A ti quién te dijo que puedes entrar a mi casa como si fuera tuya? Seguramente estuviste con otra persona que no se pintó en el cocierto. Se puede saber qué estás haciendo con tu vida ahí. Pirotas, ya te dije. No pasa nada, no te metas. Tú bien. Me alegra mucho que estés tan feliz con tu hijo, Sacramento. Espero que Catalina se recupere. Tú mereces ser feliz. Tú también mereces ser feliz. Bueno, pero creo que no he escogido al hombre indicado. Yo creo que te deberías dar una oportunidad con Rafael. Yo creo que ya es tarde para eso. Con permiso, ya me... Amanda, yo nunca pensé que iba a decir esto. Pero creo que Urrieta no es tan mal tipo. Créeme entonces, Rafael, no me interesa en lo absoluto. Por mí que se lo trague la tierra. ¿Estás segura de eso? Entrago. Te amo. Sí. Entrago. Entrago. Gracias.